Los Robux los tendrían que eliminar, cabrón ¿Sabes a cuántos niños golpearon, masacraron, descuartizaron, asesinaron sus papás? Sus propios papás, güey ¿Por gastar un chingo de dinero en Robux? ¿Porque gastaron 10 mil dólares en la tarjeta? ¿Cuánto dinero ganan los juegos más populares de Roblox? ¡Ah, güey! Justo eso iba a buscar ahorita, güey Adon Me, Bloxburg, Marden Mystery 2, Jailbreak y etc, etc Todos ellos juegos populares dentro de Roblox y cada día los generan cantidades inmensas de Robux Y por consecuente, cantidades inmensas de dinero real Estamos hablando de dólares estadounidenses ¿Pero alguna vez se han preguntado cuánto es en verdad la cantidad de dinero que hacen los juegos más populares de la plataforma? Bueno, prepárense porque este video los va a sorprender Bueno, antes que nada, ¿qué tan difícil es hacer un mapa de Roblox? Supongo que no es nada fácil Ahí estás, Midilan, ahí vas, Midilan Un mapita en Fortnite y un jueguito en Roblox, bro Y a dormir tranquilito, güey ¿Hacer el pinche setup chido? ¿Arreglarlo? Y a dormir, brodercitos Resulta que recientemente un hacker filtró un documento confidencial sobre Roblox El cual contiene la cantidad de dinero que generan los 10 juegos más populares de la plataforma En Twitter, el usuario culas que dijo esto en el siguiente tweet Esta manera ocurrió una gran filtración de documentos internos de Roblox Estarás dentro de él si eres uno de los top 10 desarrolladores, un star creator o si Roblox te entrevistó Dejando de lado el resto de la información, la parte que verdaderamente nos interesa Es la de cuánto dinero hacen los 10 juegos más populares Los cuales se encuentran en una imagen adjunta en el tweet En el puesto 10 tenemos a Grand Peace Online El cual generó en el año 2021 la inmensa cantidad de un billón de Robux No un millón, eh No se confundan Sino que un billón con B de bicicleta Es decir, mil millones de Robux Ay, Dios mío Y eso que todavía ni nos acercamos al top 1 Pero prosiguiendo en los siguientes puestos Bueno, no entiendo cuánto equivale un Robux a pesos mexicanos A ver, guía de precios de Robux para todas las monedas Que me lo digan en dólar A ver, bueno, peso mexicano Ay, güey, están muy raras las cifras No se puede en dólar Bueno, a euro, a ver Digamos que en Aprox Como los bits más o menos de Twitch Y en Robux, un dólar Más o menos Entonces, a un billón quítale dos ceros Ala, malde, son 10 millones El lugar número 10 Se llevó 10 millones, o sea, un millón al mes Más que los creadores de Fortnite De mapas de Fortnite Sí, porque el mapa de click se hizo 750 Y era el número 7 En Roblox, el número 10 se hizo un millón No, güey, no es así Pero igual es un vergo Bueno, pero, ¿cómo funciona entonces? Mira el video, güey, mejor, güey ¿Cómo estás, padrino? Bien, José, ¿y tú? A ver si lo explican Tenemos a Bloxfruits Con casi dos billones y medio de Robux generados Puestos 5 y 4 Royal High y Murder Mystery 2 Con 4 billones de Robux generados Aunque, bueno, Royal High no llega Pero está prácticamente ahí Así que lo contamos igualmente Ya nos acercamos al puesto 3 Puesto que lo ocupa Brookhaven Con casi 5 billones de Robux generados El puesto 2 Lo ocupa Bloxburg El juego de paga más popular de la plataforma Con 8 y... La diferencia de esto Y un server de Minecraft Es que los Robux los venden Hasta en Oxos, güey Es súper fácil adquirir los Robux Los Robux los tendrían que eliminar, cabrón ¿Sabes a cuántos niños golpearon? Masacraron Descuartizaron Asesinaron sus papás Sus propios papás, güey Por gastar un chingo de dinero en Robux Porque gastaron 10 mil dólares en la tarjeta Imagínate hacer un mapa que le encante A un hijo de un millonario ¿Tú sabes cuánto dinero te vas a ganar de ese morro, güey? Y el puesto número 1 Al cual yo creo que ya se pueden hacer una idea De quién lo ocupa Es nada más y nada menos que Adobe ¡Woohoo! ¡Qué sorpresa! ¡Qué inesperado! Pero en fin Adobe arrasa con Bloxburg de una manera increíble Teniendo más del doble de sus ingresos ¿Ve? ¿Qué es muy jugado eso? Y 2 billones de Robux para ser exactos Es una absoluta ventialidad Y ahora imagínense Esto es únicamente en el año 2021 Así que muy seguramente no es ni de lejos el mejor año En cuanto a ganancias Sea de juegos tales como Jailbreak o Adobe Que aún así Sus ganancias fueron más que insanas En aquel año 2021 En esos momentos no estaban ni cerca De estar en su mejor época Como si pasó con Jailbreak En sus inicios, por ejemplo Pero en fin Estas ganancias se traducen a Robux Y los Robux no son para nada dinero real Así que realmente ¿Cuál es la verdadera cantidad de dinero Que generaron estos juegos en aquel año 2021? Bueno Según las tasas de Debex Herramienta que ha ayudado a los desarrolladores de la plataforma A convertir sus Robux en dinero real Un billón de Robux se traduce a nada más Y nada menos Que 3 millones y medio de do... A ver Entonces quiere decir que Estos son los precios para comprar los Robux No para venderlos O no sé cómo funciona Si los Robux los puedes vender al juego O no entiendo ¡Ah! Trollé, trollé, trollé Son millones No billones 70 millones de dólares ¿Se hizo 70 millones de dólares? Me explico 20 millones es igual a 70 mil creo que era, ¿no? Pero ellos estaban hablando de billones Se hizo el 22 billones O sea, mil veces más O sea, 70 mil Por mil son 70 millones ¡A la mierda! ...de dinero real Y yo creo que ya habiendo visto Los números inmensos de Robux Que manejan los juegos en este documento Sí, porque 22 millones O 20 millones sería hasta aquí Y este güey tiene mil veces más eso ¡Ey, yo! ¡Cuento previamente! ¡Hermano! ¡Le ganaron a la Amurant! ¡Le ganaron a la Amurant, güey! Lo que se hizo en 4 años a Amurant Este hermanito se le hizo en un par de meses Gente, ya estamos en Roblox Por ejemplo, Adomi Tan solo en 2021 Generó más de 77 millones de dólares Les digo, güey 70 millones ¿Ustedes lo pueden creer? A ver, yo no soy tonto Personalmente me hacía más o menos A la idea de que Adomi Manejaba unos buenos números de ingresos Pero no tan Pero ahora no me operaba 77 millones Ustedes me entienden, ¿no? Y lo más loco de todo Es que solamente eso fue en 2021 Es que ni siquiera son las ganancias totales esas O sea, más o menos son como 60 mil dólares al día Como un millón de pesos diarios Imagínate un millón de pesos diarios, diarios, diarios Ah, no, más, güey Porque estaba haciendo la conversión en 4 años por Amurant Pero esto es en un año ¡No, güey! ¡No, güey! Una fracción de toda la cantidad total de dinero que el juego haya generado Que ni idea de cuándo será Pero viendo esos números en 2021 Yo ya me hago una idea más o menos Tres y medio, sí, güey Bloxburg también en aquel año 2021 Generó casi 30 millones de dólares Brookhaven 15 millones Y bueno, la... Ha de ser pecado Esos los hacen gratis Para tener feliz a los murrillos, bro Hagan un poquito las cuentas Para ver lo que ganaron los demás juegos Eso sí, sin olvidarse Que esto es únicamente en el 2021 Que no son ni de... Exacto Solo fue en un año Supongo que el creador del juego más top Tienen varios años No me entra en la cabeza Es que son cifras Las ganancias totales de estos top 10 juegos de la plataforma Y honestamente también es muy probable que este dinero... Chavales Ahora imagínense esto, brodercitos Vamos a este ejemplo, brodercitos Brodercitos míos ¿Conocen a la RoxyCake, hermanos? ¿Sí o no conocen a la RoxyCake, hermanillos? Una youtuber de Roblox Que se hace... Pues se ha hecho varios meses Más de 100 millones de visitas 150 millones de visitas En un muy buen mes Con un muy buen RPM O CPM Fácil, amor Se hacía buen varo Imagínate que se haga un mapa Y que entre muy seguido en sus videos A un mapa Tú nada más fíjate las visitas que se carga, hermano Un millón Dos millones Tres millones Tres Casi dos Un millón Dos O sea, ¿de qué hace que la gente entre al juego? Entra Ahora, imaginemos ahora El dinero que puede ganar Puta madre, un chingo, ¿no? Ahora escuchamos su voz Hey tú ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video De Finance of Freddy Cuag Tiene 5 años esta niña Y ya se pasó la vida ¿Tiene 16 años? Es menor de edad Y ya se puede jubilar O sea, ¿le entregan su INE? Se jubila ese mismo día, güey Y los videosos están cagadillos Yo cuando la conocí dije Madre, es como que tiene una comunidad Y un contenido muy bien A pesar de que está muy morra Yo no sé si tenga mapa en Roblox o no Pero si no lo tiene Fua Con menos de un mes De lo que gana en un mes en YouTube Con menos de eso Le paga a alguien para que le haga un muy buen mapa O Muy buenos mapas Continuemos viendo el video, hermano Sea en realidad mucho menos Es de Perú la morra No sabemos si estos números son antes O después de que Roblox Se llevara su porcentaje de las ganancias El cual es como, ¿no? Viniendo de una plataforma tan avariciosa Como lo es Roblox En una época llegó a ser del 90% O sea que si vendías un Game Pass a 1000 rogues Tan solo te quedaba 100 Y Roblox se quedaba a los otros 900 No sé ustedes Pero por lo menos a mí me parece una salvajada eso Eso sí Son un poquito generosos entre comillas Y te lo bajaban a un 70-75% Creo en el caso de que tuvieras Premium Pero no se fíen demasiado de esto Que lo tengo un poquito en la memoria Y quizás no lo recuerdo de la manera correcta De todas formas, si no me equivoco Recientemente lo bajaron Y Roblox se sigue quedando Obviamente un porcentaje de tus ganancias Pero esta vez es un poquito menor Me parece No estoy muy seguro ¿Algún developer podría confirmármelo, por favor? Pero qué cabrón, güey O sea, a ver Llámenme loco Llámenme ignorante Llámenme gay Llámenme homosexual Se me olvidó lo que les quería decir ¿Algún developer podría confirmármelo, por favor, en los comentarios? Pero, en fin A esto también le tenemos que sumar los impuestos Los cuales varían dependiendo del país Que algunos juegos están conformados Por grandes equipos de personas Tal como es en la 2000 Ah, ya, ya, ya Ya me acordé Nunca he visto a alguien que juegue Roblox O me haya enterado de alguien que juegue Roblox Mayor de 22 años O que juegue habitualmente O sea, yo puedo jugarlo por crear contenido Y porque está cagado y tal Pero que a mí me apasione jugar Roblox A eso voy El fucking dinero es de los niños Que le piden al papá Pero un niño es muy difícil que tenga dinero A menos de que lo haya heredado la abuela millonaria A lo que voy es ¿A quién crees que es más fácil quitarle el dinero? A una persona consciente Que se gana su dinero Que ya tiene responsabilidad económica Que ya tiene conciencia económica O a un morro Que ya tiene su cuenta cargadita con 100 mil Robux Tiene la tarjetita vinculada a la cuenta, güey No crees que se va a limitar, hermano ¿Quién crees que va a ser más fácil para sacarle el dinero? A Dreamcraft Un equipo de developers bastante grandes Y que tienen que recibir obviamente su pago mensual Correspondiente a, claro, el trabajo que hacen dentro del juego Si no mal recuerdo Una vez un amigo me dijo Que el pago de los developers de Adobe Por lo menos los scripters Es de 20 mil dólares al mes Y el de los builders Se sitúa más o menos también ahí por esos números Fíjense la cantidad de trabajadores que tiene Dreamcraft Y hacen la suma ahí un poquito a ustedes Obviamente siendo un aproximado Porque no conozco la cifra total y oficial de estos números Pero bueno El punto aquí es que quizás esos números Esos 77 millones Al final del día realmente no sean tantos Que sí, obviamente va a seguir siendo un montón de dinero Pero no tanto como te lo planteaban en un inicio ¿Me entienden? Aunque de todas formas ¿Qué te molestaría que te recorten un poquito de esos casi? Como todo negocio O sea, no los 77 millones iban a ser para esa persona Completos Tienes tus trabajadores detrás de Esos millones de dólares La verdad es que no sé ustedes Pero por lo menos yo con apenas una chiquitita fracción De lo que generan algunos de estos juegos Tengo la vida pero solucionadísima Aunque bueno Quizás eso también se deba Que vivo en un país tercermundista Probablemente en países del primer mundo O lugares en los que habitan La mayoría de los desarrolladores de Roblox Es más caro vivir Así que bueno Quizás a ellos no les hace ya tanta gracia Los niños ahí se tienen dinero Sí, bueno En Estados Unidos Ellos trabajan desde que nacen